Irving El Chaki Lozano está en la mira de la Juventus ante una posible salida de Pablo Dybala del cuadro italiano. El Chaki, es uno de los mejores jugadores de esta temporada en la Eredbaicie, razón por la que sería una de las principales opciones para ser fichado por el actual campeón del fútbol italiano. En los meses recientes se ha especulado que el atacante argentino, Paulo Dybala, podría salir próximamente de la Juventus para reforzar las filas del Barcelona-Real Madrid o Atlético de Madrid. De acuerdo con información de Fox Sports, el mexicano podría en llegar a reemplazar a, La Perla, si es que emigra a otro club. Esta temporada, Chaki, se ha convertido en un titular indiscutible con el PSB. Ha sido parte del once inicial en los 24 partidos que ha disputado y acumula un total de 1.975 minutos hasta el momento. Igualmente, Lozano es uno de los más goleadores del campeonato holandés hasta el momento con 14 anotaciones, solo por debajo de los 15 de Francisco Soler. La transacción se podría llevar a cabo después del Mundial, competencia que Lozano disputará con la selección mexicana en este mes de junio.